La fundación comuniquemos su misericordia en su proyecto pesca espiritual presenta el valor del día el amor El amor es el sentimiento más importante de los seres humanos Es la fuerza motriz más efectiva para el crecimiento personal y social Entendiendo el amor como un valor, podemos afirmar que es el origen de la sociedad del cual nacen todas las manifestaciones buenas de las personas Además de permitir identificar y diferenciar el bien y el mal en el actuar Podemos percibir varias clases de amor, como el amor propio, amor por nuestra familia, amor por nuestros semejantes y por el medio ambiente que nos rodea Es decir, el amor se encuentra presente en todas las facetas de la vida Si bien podemos afirmar que el amor se encuentra presente en todas las etapas de la vida Es necesario comprender que dicho valor nace en el ámbito personal Es un reflejo del amor que se tiene a sí misma una persona Solo al aceptar esa realidad, comienza la práctica del amor propio con respeto, paciencia y honestidad por las acciones propias Encaminándolas a un verdadero crecimiento personal Para luego poder reproducirlas hacia los demás mediante el servicio El mejor ejemplo de amor por el prójimo especialmente por quienes más lo necesitan Víbelo en tu vida, familia y sociedad Síguenos en nuestra página de Facebook Fundación Comuniquemos Su Misericordia Todo lo puedo en Cristo Dios te bendiga siempre Feliz marchando siempre Guiado por su voz Nada puede conmigo Nada puede conmigo Quít seguridad Muy bien Gracias por ver isAS 1974 Minist expressed permitir esfuer educación Program fix Fin ton último sinn Gracias.